¿Terminamos de trabajar o nos volvemos para atrás? No puedes hablar con este sombrero, me dicen, no sé, no queda tan raro, viste, no puedes traer un sombrero, pero bueno, lo importante es que logré usar el sombrero durante el programa y no me dijeron nada para que me saquen, si después se quejaron, bueno, se jodan. Ah, bueno, te estaba comentando que, que nada, que tengo ganas de hacer algo distinto, lo que pasa es que a veces es medio complejo porque propuestas tengo, pero se me tiene que dar la propuesta que yo quiero y el permiso que yo necesito. Bueno, por ejemplo, trabajo en un canal y bueno, acá se trabaja mucho con exclusividad, antes se podía trabajar en un programa e ir a otro y bueno, pero ahora se volvió un poco más estricto con una cuestión de competencia. O sea, vos fíjate, en América hablamos de los famosos, no del programa de Tinelli, no se puede hablar del programa de Tinelli o del bailando o cosas que anteriormente sí lo hacíamos, pero sí de Marcelo como figura o de los, algún famoso que esté ahí adentro que tenga que ver algo que le pasó en su vida privada o pública, pero no, no con lo que tenga que ver con su participación en el bailando. Los hombres son un desastre, organizando, no lo veo a mi novio organizando un casamiento, va a ser por casamiento de mi vida si lo organiza él, me tengo que ocupar yo, entonces no tengo la energía o por ahí los tiempos de ocupar, o no quiero porque un querer es poder, o sea, yo puedo, por supuesto, priorizar el casamiento y dejar de hacer otras cosas, por ahora no lo estoy haciendo, por ahí más tengo más ganas de ser mamá que de casarme, pero no vamos a casar, porque soy media, es rara, soy rara, pero bueno, es la misma explicación que le doy a mi suegra, a mi suegro, a mi novio, a mi mamá, pero en algún momento sí, hace un montón ya, hace, es el único argentino con quien salí, hace seis años ya, más de seis años, vamos a cumplir siete años ya, de que estamos inclusive viviendo juntos, que no es fácil vivir juntos.